La Orquesta de Tango de la Red de Escuelas de Música de Medellín, el Trío Córdoba y el Cesteto Mayor de Tango de Argentina son algunos de los talentos que esta noche le irán a la ciudad que la quinta versión del festival comenzó. Hemos hecho promoción internacional que no habíamos hecho en los años anteriores, promoción específica, esperamos una gran cantidad de turistas que nos visitan. El mayor atractivo para esta versión del festival es el Campeonato Mundial de Tango, en el que participarán más de 500 bailarines locales e internacionales. La calidad es impresionante, inclusive chequeando los registros, están de los mejores competidores y bailarines que nosotros conocemos están compitiendo en este certamen. Tanto la inauguración de hoy como la clausura del evento serán transmitidas por Telemedellín desde las 8 de la noche. El certamen irá hasta el 28 de junio y la programación se encuentra en www.festivaldetangomedellín.com